Música Me encanta su approach a la formación cívica, especialmente en la huracanía, pero también acá en Santiago. Y yo creo, estoy de la opinión, que nosotros podemos aprender mucho de su experiencia como base pública en el terreno. También viceversa, nosotros tenemos la experiencia de 60 años de formación cívica en Alemania y en varios países del mundo. Y por eso me parece una buena idea, fortalecer este intercambio de experiencias. Tenemos que fortalecer nuestros esfuerzos en estimular a la gente en participación en los procesos democráticos en ambos países. Nosotros no estamos naciendo como demócratas, pero la democracia es un proceso que tienes que aprender siempre de nuevo. Ideas de formatos, por ejemplo, que funcionan bien en Chile, que funcionan bien en Alemania. Un plebiscito es una recomendación, también da una sensación de la gente, que la gente piensa en este momento sobre un evento político, pero no es como una ley. Y es un instrumento político en Alemania, también bastante nuevo. Quizás también algo de que Chile pueda aprender cómo pueden usar este instrumento de participación. Me gustaría, y esa es la meta de este seminario, también discutir con nuestros socios, amigos chilenos, sobre el estatus de participación para la ciudadanía en Chile, comparar la situación con la situación en Alemania y tener conclusiones para ambos países. ¿Qué funciona en este país? ¿Qué funciona en este país? ¿O no funciona en los países respectivos? ¿Qué funciona en este país? ¿Qué funciona en este país? ¿Qué funciona en este país?